Estoy de vuelta, terminamos con Álvaro Carrillo, pero ahora seguimos con Ismael Torres, escribió un tema que hace poco hicieron ellos en concierto en el Sapo Cancionero, voy a cobrarle allá tequila a Don Nacho en el Sapo Cancionero, y fue un palo muy grande, una canción muy linda, yo la pude escuchar en el ensayo y me fascinó, a ustedes les va a encantar, pero además en este ratico quiero que vengan a hablarnos de fútbol, porque como estamos en temporada futbolera, no quiero quedarme atrás, invité esta tarde noche a Irsa Sánchez, que ella tiene ese programa tan rico que se llama Cancha Rosa y Azul, o Azul y Rosa, y ella nos va a contar, pero arrancamos con este tema de Ismael Torres, ¿cómo se llama? Lo que queda, lo que queda, adelante. Mmm, ser para mí, es mucho más que ver, mucho más que existir, vas a volver, quizás en otra piel, quizás en otro ser, Es lo que queda, lo que tiene que importar, tus sueños quedan, los miedos todos serán, es lo que queda, la vida vuelve a empezar, para los que vendrán. No, 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 ser para mí, es mucho más que ser, mucho más que existir, Vas a volver Quizás en otra piel, quizás en otro ser Es lo que queda Lo que tiene que importar Tus sueños quedan Los miedos todos irán Es lo que queda La vida vuelve a pensar Tus sueños quedan La lucha es hasta el final Cuando este barco llegue a su destino Cuando me encuentro al final del camino Recordaré la luna sin descanso Vine desnudo y me iré descalzo Cuando este barco llegue a su destino Cuando me encuentro al final del camino Recordaré la luna sin descanso Porque ya vendrá Es lo que queda Lo que tiene que importar Tus sueños quedan Tus miedos todos irán Es lo que queda La vida vuelve a pensar Tus sueños quedan La lucha es hasta el final Es lo que queda Tus sueños quedan Tus sueños quedan Tus sueños quedan Muchísimas gracias Miren quién conduce el piano de gol aquí en la juventud ¿Qué tal? Aquí también Bueno, cuéntame el fútbol porque lo van a decir Que los cubanos, como nos guste el béis Dejamos fuera el fútbol, ¿verdad? Pero aquí tengo un pibe, aquí tengo otro pibe Así que... Arriba Messi, sí No, pues a mí me da muchísimo gusto, la verdad Muchas gracias por la invitación Venimos a hablar del fútbol porque es una fiesta Mundial, ya que estamos en el mundial A mí me encanta la idea porque Pues bueno, la música y el fútbol No están peleados y mejor que nos una Así como el amor y el romanticismo Y pues ahora les voy a contar Un poco de lo que ha habido Allá en Brasil, que los latinos Hemos hecho un muy Buen trabajo por allá, México por supuesto Ha puesto su nombre En alto y pues Hay algunos equipos que han eliminado Que nos sorprenden de verdad, pero ¿qué te parece Si pues vamos a ver una cápsula Que les tenemos preparada? Y no te me pierdas que hay mundial para rato Para rato, por supuesto Como Cuba no juega en el mundial Los cubanos le vamos a México y a Brasil Los que vivimos aquí Me imagino que los que vivan en otro lado Porque acuérdense de Martí Como sabes, de todas partes viene Y hacia todas partes vas Brasil El país en los diferentes estadios en Brasil Ha resaltado por tener buenos disfraces Con muchos colores Hombres y mujeres de todo el mundo Unidos por una pasión Por el deporte Por el fútbol México no podía faltar Los corazones tricolor Hicieron vibrar Brasil Aunque bueno Desafortunadamente Algunos árbitros Mostraron su falta de profesionalismo En este mundial Y en el partido contra Holanda Nos robaron el juego México no solo dio la sorpresa De ser un buen equipo en la cancha Sino también con su participación Cayó muchas bocas Otros equipos sorprendieron Con su eliminación temprana Como Italia España Inglaterra Y Portugal Pero bueno La fiesta mundialista sigue Y seguro nos regalarán Aún más sorpresas Más fiesta Más color Más pasión Más taco de ojo Y seguro también Más decepciones y corajes Pero todo Es parte de la pasión Yo soy Irsa Sánchez Y hablando de cualquier pasión Vale la pena luchar Por lo que vale la pena tener Nos vemos y oímos La próxima Y así se ha vivido el mundial Hasta ahorita ¿Qué te pareció? Pues fumidar Vamos a ver cómo sigue la jugada Yo creo que bastante bien Y pues bueno Hay que vivir la música Y la vida Pues precisamente como la música No en armonía Con talento y glamour ¿Dónde y a qué hora es tu programa, Nelly? Cancha Azul y Rosa Los viernes a las 12 de la noche Y domingo la repetición A las 2 de la tarde Ok Estás en piano de cola Talento con glamour Hoy futbolero Eso